¿Cuál es la ansiedad de un debut en un Mundial? Ha crecido mucho en los últimos años a nivel futbolístico y táctico sobre todo. Nosotros creo que no nos sentimos favoritos para nada. Vamos a afrontar un partido con mucho respeto, con mucha intensidad, con mucha maudrez. Yo la verdad que lo de Arturo fuera del Mundial lo he escuchado solamente por la prensa, por ustedes. Yo a Arturo lo he visto siempre dentro del Mundial, lo he visto con muchas ganas, con ganas de estar bien. Está viviendo un proceso, lógicamente, después de la operación, no fácil, pero le está poniendo todas las ganas, todo el empeño para poder estar. Es un jugador que sin duda sabemos lo que significa, sabemos la fortaleza mental y física que tiene y creo que lo importante es que él se sienta bien y decida en qué momento va a estar. Utilizas una camiseta simbólica, porque es la 9. Lo ocupó Zamorano en Francia, lo ocupó Suazo, no se marcaron goles. ¿Cómo sientes esa presión siendo una alternativa real? La tercera es la vencida, esperamos que sea la buena.